¡Suscríbete y dale a la campanita! El SP500 está un poquito plano, ¿vale? 0,08, hasta que bajó, que subo, se ha encontrado con la media de 200 en diario y le hace taponcillo. Ya lo intentó una vez y fijaros la vela que tiró hacia abajo, un martillo invertido. Luego ha vuelto aquí a acercarse a la zona, vela y indecisión. Ahora, viernes pasado, con una vela potente, se acercó a la zona. Esta vela es importantísima, ¿vale? La lectura es una vela súper positiva y después de haber intentado llegar a la zona de 200 una, dos y tres veces ya, esta tercera debería de ser la que lo empuje. Si no puede con esa zona, en breve volveremos a morder el polvo. Y morder el polvo puede ser, dice, hay teorías que dicen que el descenso, después de una subida de este calibre y si viene una recesión, debería ir al menos hasta, al menos hasta el último doble suelo. Claro, claro, que el último doble suelo lo tenemos aquí, en precios prepandemia, 3.251 puntos. Yo no sé, o sea, vamos a tirar un 26% abajo. ¿Es posible? Por supuesto que es posible. ¿Que lo vayan a dejar? No lo sé, ¿vale? Fijaros que eso doble suelo es precios prepandemia. Ahora bien, si tiramos una simple línea, simple, muy simple, horizontal, vemos, bueno, pues que tenemos un apoyo previo, zona de lucha, apoyo previo, zona de resistencia, apoyo, apoyo, apoyo y me voy para arriba. Claro, ¿cuál es el doble techo correspondiente? Pues este, aquí. Con lo cual, en un futuro, si la economía hay una recesión, hay una gran caída y realmente dejan caer esto, pues ya sabéis, en un margen súper amplio, porque a día de hoy tampoco se puede medir de otra manera, telita, ¿eh? Telita marinerita. Da canguele, ¿vale? Da canguele, pero claro, si ya antes de la pandemia decíamos, esto tiene que explotar por algún lado, porque no es ni medio normal, vino la pandemia y dijimos, claro, mira, aquí ya está la clave, pero se recuperó tan rápido y ha metido tal pepinazo que esto no es normal, esto no es ni medio normal, o sea, esto está hiper mega inflado y, bueno, pues no sé, no sé lo que opináis vosotros, pero esto es la crisis del 2008, ¿vale? Entonces, lo de la pandemia se queda como una amena anécdota al lado de esto. Evidentemente no tenemos ahora un Lehman Brothers, pero, ojo, ¿eh? La desconfianza que había aquí en el mercado, y eso es lo más importante de recuperar, ya sabéis que es lo más difícil de recuperar. Para recuperar la confianza del inversor, que es lo más miedoso que hay en el mundo, es el dinero, pues, entonces, quizás, quizás, quizás sí que es cierto que lleguemos a un punto tan abajo. ¿Es que no tan abajo tú lo crees? Yo sí, ¿vale? Yo creo que sí. Si realmente entramos en una crisis, en esa recesión, que realmente estamos en ella. Pero, claro, llevamos tanto tiempo diciendo que estamos en ella, desde el 18, más o menos, 19, pues, se ha hinchado tanto en este camino, porque ha sido, fijaros la inclinación, es brutal. Jodo, quizás deberíamos caer a esa zona y seguir con un ángulo menos pronunciado después, ¿vale? No lo sé, no lo sé, ¿vale? Yo simplemente son conjeturas en base a teorías locas, y yo sabéis que yo tiro mis teorías locas y ya veremos. No sé. Yo la lanzo ahí a ver qué pasa. Ya me diréis lo que pensáis. En cuanto a, bueno, de momento en diario, ya os digo, está intentando pelear por la media de 200, puede romperlo y ir arriba perfectamente, perfectísimamente. Eso sería bueno. Si no viene a, por lo menos, este punto de pivote en la zona de 4.511, este apoyo que hubo aquí, no valdría absolutamente para nada. Y luego debería de pasar este máximo que hizo aquí, en esta zona de soporte que tenemos marcada, en la zona de 4.550, para, oye, pasarlo, apoyarse y para tranquilamente seguir subiendo. Si va a seguir subiendo con otro ángulo, directamente desde aquí, sin necesidad de otra cosa. Fijaros el volumen. El volumen es brutal. El volumen ha reventado. O sea, aquí vamos a hacer cositas, ¿vale? En todo esto. Pero ha recuperado el volumen, ¿vale? Que había posterior a, pues a esta zona de doble suelo que hizo aquí, ¿vale? Está ahí. Fijaros, es brutal, es tremendo. Entonces, esto puede ser un indicativo muy, muy, muy bueno. Porque que haya habido todo este volumen con tantas velas verdes, puede ser muy bueno. Es un volumen de intercambio, ¿sale? Alguien está comprando toda esa barbaridad. O sea, aunque tengamos una vela roja ahí en media brutal, no importa. La vela roja no tiene por qué ser malas. Bien, esto, ¿por qué decimos esto y empezamos por aquí? Porque la economía global ya hemos visto que sí, sí afecta a Bitcoin. Entonces, ¿cómo están las bolsas en Europa? Pues bueno, pues tenemos al DAX subiendo un poquitito, ¿vale? Ahí, nada, intentando pelear, aunque veamos una vela roja, es un más 0,40. Y, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, el dólar index está planito, interesante, ¿vale? Ha llegado un puntito, está planito y posiblemente aquí tenga un retroceso, luego intente seguir. Pero bueno, yo creo que la media de 50, la media de 100 son sus aliadas y hay que esperar a ver qué pasa aquí. Sí que es cierto que se ha ido debilitando, es decir, cuando empezó a subir, el primer toque atrás no pasó la media de 50, el segundo ya la pasó un poquito, el tercero se ha apoyado en ella, el cuarto la ha perdido y se ha venido a apoyar 100, con lo cual el quinto posiblemente venga a 100 y haga un amago, ya sexto, irá por la media de 200. Es así como se van debilitando los movimientos, tenemos que ir viéndolos y viéndola la realidad del movimiento, ¿vale? ¿Puedo coger fuerza y se va más arriba? Bueno, pues cogerá fuerza y se va más arriba, pero la realidad es esa, ¿vale? Que nos vamos desgastando y poco a poco vamos perdiendo unas medias que al principio no perdíamos, ¿vale? Si lo vemos aquí, por ejemplo, igual, veis el movimiento, tema 20, la 50, que es la morada, pierde la 50 y va 100, ya tontea 100, se apoya en 100, ya pierde 100, también va a 200, a 200, a 200, la pasa y volvemos a empezar, ¿vale? Micro crisis y volvemos arriba otra vez y veis que nuevamente exactamente lo mismo. Ah, me apoyo arriba, venga, 50, 50, 50, ya bajó a 100, o sea, cuidado, ¿vale? Porque, bueno, pues esto es lo que suele pasar. Cuidado, digo no cuidado porque digo para que lo veáis en otro valor, no solamente ahora mismo estamos en el dólar index, que a nosotros nos interesa evidentemente que baje un poquito, o que se voltea lateral, ¿vale? Algo así, ¿vale? Está bien. Y si dura más, mejor. Por pedir que no quede, oye, es que esto tampoco... Bueno, pues Bitcoin, ¿qué pasa con Bitcoin? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha perdido el canal? Vamos a verlo en cuatro horas, porque mola, el canal es de cuatro horas. Señores, ha perdido el canal. Esto es una hecatombe, esto es un desastre. De hecho, ah, vale, que lo tenía un poquito logarítmico. Como veis, tampoco en estos canales tampoco, ¿vale? No hay mucha diferencia. Son pequeñas y notorias. Pero, canal perdido, ¿vale? En principio, va a ir a retestear la línea de tendencia y caer. ¿Pero está perdido realmente? Esa es la pregunta del millón. ¿Realmente el canal está perdido? Ayer, si recordáis, dije por la mañana, ya por la mañana, que podían venir a la media de 50 del susto y luego seguir. Por la tarde lo volvimos a repetir, que bueno, pues al final resultó que lo tocó después, había liberado. Ha hecho una vela terrorífica, ¡ay, Dios mío! Un 2%, tampoco es nada del otro mundo. Si nosotros estamos pidiendo que suba una vela de un 5, por lo menos, para intentar salir a la alza, pues un 2 y pico, pues tampoco es nada del otro mundo. De hecho, no es nada en Bitcoin, un 2 y pico. En cualquier mercado cripto, madre mía. Dicho esto, por eso no os asustéis, un 2 y pico, es que no pasa nada. Y más cuando estamos esperando un movimiento, yo por lo menos, no sé si vosotros lo estáis esperando, yo estoy esperando un movimiento que como poco vuelva a tocar el mínimo anterior, sea el 33, como poco. Hay que ser realistas, ¿vale? Con las cosas, si no echar las campanas al vuelo ya. Ahora, vuelvo a la pregunta de antes. ¿Realmente ha perdido, vamos a quitar el Oling One, para que no nos... Nos está dando un cruce rojo, ya sabéis que cuando nuestra línea nitro está alcista, al rojo no le hacemos mucho caso y esperamos que haya un contracruce verde para arriba. Vamos a ver si se lo cumple o no lo cumple, no tiene por qué cumplirlo siempre, a lo mejor aquí se pone un poco horizontal tonto y al final cae. Pero vamos a quitarlo. ¡Pen! Vale, entonces, importante. Quiero que veamos bien las velas. ¿Ha perdido el canal o no ha perdido el canal? Bueno, pues nos vamos, como digo, muchas veces tenéis que mirar su onónimo en futuros del CME, ya que manda, si manda para la apertura, tendrá que mandar para lo demás. Vale, si esta me la traigo a esta mecha de aquí y este me lo inclino un poquito más, ahí. Me interesa que toquen esta, esta. Cuanto más toques tenga, una línea de tendencia, normalmente más correcta va a ser. Vale, pues aquí, de momento, de momento, vamos a ponernos aquí, ya que lo hemos hecho así, no está perdida, tiene toque aquí, toque justo en el borde de esta, importante vela, toca aquí y, de momento, no está perdido. ¿Puede perderlo? Por supuesto que sí, si es que es un canal de cuatro horas. Tampoco es nada de otro mundo. La media de 50, en este valor, que es el mismo, pero es el que nos manda. Si manda para cómo vamos a abrir, cómo vamos a hacer muchas veces en la semana, ¿qué narices? ¿Cómo nos va a mandar aquí? Pues claro que sí, pues claro que sí. Y, de momento, la realidad es que hemos ido arriba, nos hemos encontrado con la media de 50, no hemos podido ni a ir al máximo anterior, con lo cual lo normal es que caigamos. ¿Vale? Eso es lo normal. Ahora, primero hay que ver si se pierde realmente esta línea de tendencia o no se pierde. Hay que ver si realmente vamos a estos puntos de pivote. ¿Vale? Este toque aquí, toque aquí, toque aquí. ¿Vale? Es decir, medir la zona aproximada, ¿vale? De los 35.550. Uy, qué redondito ha salido. ¿Vale? Y, bueno, pues si puede ir de aquí rebota, bien, pero lo que yo me temo, bueno, me temo, pero lo que yo me espero, ¿vale? Tenemos un mínimo, un mínimo, pues que si venimos y volvemos a rebotar aquí, tengamos un máximo descendente. Aunque tengamos un mínimo en la misma zona. Y sigamos haciendo esto, máximos descendentes. ¿Vale? Aproximadamente van bajando, van bajando, van llamando aquí a la puerta para romper la zona que tenemos aquí marcada en los 35.550. Una vez rota, ¡pum! Volvemos a irnos al mínimo anterior. También puede ser que se vaya para arriba, ¿eh? Cuidado. Pero, de momento, la realidad, ¿vale? Y esta tarde hablaremos de realidades en las criptomonedas y en el Bitcoin, ¿vale? Y de lo que es ser o no ser inversor, y de lo que es la realidad del mercado, ¿vale? Es esto. Es que no hemos perdido todavía la media de 100, pero tampoco hemos sido capaces de superar y hacer un máximo ascendente. Ascendente, ¿vale? Si nos vamos al mercado general, tampoco. Es decir, no hay mucha diferencia entre uno y otro. Lo único que aquí, bueno, aquí tenemos la media de 100, no hemos llegado, ¿vale? Y digamos que esta... Bueno, hay que quitarla aquí, hay que ponerla así, ¿vale? Si yo no puedo con el máximo anterior, ¿a dónde me voy? Como norma general, al mínimo anterior, que sería la zona de los 35 y pico que hemos estado marcando. Pero claro, tendríamos que verlo más en diario. ¿Qué veis? Que son diario. Si lo ves en diario, son velas de nada. Son vecinas de velas. No hay nada en condiciones. Ni siquiera esta, ¿vale? Ni siquiera esta vela de diario, ¿de cuánto fue? A ver, que lo veamos. De un 334. Ni siquiera abrazó a la anterior. Con lo cual ya nos indica... El otro día hice un capítulo que ponía, sin fuerza no hay paraíso. Pues efectivamente, es que sin fuerza no hay paraíso. Y no hay fuerza. ¿Qué estamos haciendo? Fijaros, ¿vale? Fijaros, importantísimo. Precio sube, volumen cae. ¿Que el volumen de hoy va a superar, evidentemente, al de estos dos días? Claro. ¿Pero va a superar al de viernes? Yo lo dudo. ¿Vale? Yo lo dudo. O hay un movimiento muy fuerte y empieza ya, o dudo que vaya a superar al de viernes. Con lo cual, mi pronóstico seguirá siendo descendente y nos iremos para abajo. ¿Vale? Fijaros. ¿Vale? Una, dos. Todas estas descendentes, 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 descendentes. Vamos a tener una intermedia incluso más baja. Fijaros. Aunque haya subido, sí apoya un poco la teoría de que, bueno, pues, nos fuimos muy arriba. Por eso hay tanto volumen. Tenemos que ver por qué a esta vela ha tenido tanto volumen. Pues porque intentó salir y le echaron de la zona guas para abajo. Yo sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo y sigo teniendo descenso, descenso, descenso. Este descenso normal de sábado, bueno, vale. El de domingo, bueno, te lo compro. Pero los anteriores no te los compro. ¿Vale? Y que hoy no supere el volumen del viernes, tampoco te lo compro. Empezamos bien la semana. Y eso que la semana pasada estuvo guay. No estuvo nada mal. El cierre semanal es bueno. Eso nos indica que quizás, que quizás a mitad de semana pueda esto mejorar. No lo sé. Yo no lo sé. ¿Vale? Pero sí hay que vigilar bien el volumen. Si nos vamos a semana, como si merecemos, vemos que la línea del punto de pivote de esta vela de la semana del 2 de agosto, que estaba en 37.300 aproximadamente, ¿vale? Cerramos por encima, eso es bueno. También tenemos que nuestra vela semanal está intentando ir a la derecha del precio. No sé cómo termina la semana. Es una semana súper importante, por eso lo digo. Porque si termina a la derecha del precio, o sea, a la derecha de la línea el precio, pero claro, estamos a lunes. Todavía estamos haciéndonos un puzzle. Podemos hacer una vela de este tipo. Que es lo que decía ayer. Hicimos esta vela y nos fuimos abajo. Hicimos esta vela y nos fuimos abajo. Hicimos esta vela y nos fuimos abajo. Perfectamente. Y cuanto más grande es la vela, además, ¿veis? Más grande es la caída, por serio. Y si la estamos esperando, pues oye, pues si cae, pues que caiga. Lo que vamos a decir, que caiga ya, joder. Sí. Vale. La media de 100 está aquí esperándonos en una confluencia muy buena y muy bonita. Esa es la que debería de soportarnos. Si vamos a hacer lo que decíamos ayer de la pauta plana. Ahora vamos a ver qué podría significar una pauta plana. ¿Vale? Si realmente la hace. Porque ya hemos vivido, de hecho, estamos viviendo una ahora mismo. Sí, sí. Mirad. Vamos aquí. Nos venimos a... No, aquí no. Aquí. A Ethereum. ¿Vale? Dices, joder, que no hay ninguna pauta plana. Ya, ya lo sé. Tranquilos. Ethereum Bitcoin. ¡Ah! Ethereum Bitcoin. ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a quitar esto. Esto, en semanal. Esto es una pauta plana. ¿Vale? Entonces, si vuelve a caer, bueno, que ya se ha venido hasta esta zona. La media de 50 puede hacerle el soporte perfectamente. Si cae aquí, posiblemente sea compra y otra vez arriba. ¿Vale? Vamos a ponerlo en diario. Me gusta bastante más cómo lo está haciendo. Tenemos un movimiento, toda esta caída. Tenemos otro movimiento aquí. Tenemos otro movimiento aquí. ¿Vale? Cada una con sus características. Pero de la subida, fijaos que lo hice en una M. Bueno, pues su primera caída. Tuvimos todo esto. El resto es todo una. Y aquí tenemos otra. Tres. ¿Qué es un poquito fea? Pues sí, pero da igual. Pero lo está haciendo. Entonces, toda esta zona, que no deja de ser un canal lateral plano. Bueno, por eso se llama plana. Pues bueno. Que a partir de aquí tira hacia arriba. Oye, pues nos puede dar una muy buena entrada. Y aparte, una muy buena información de lo que puede hacer el resto del mercado. Porque ya sabéis que el Ethereum contra el Bitcoin es el inverso de. ¿De qué? De la dominancia. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo se comporta. La dominancia de Bitcoin, pues hoy está cayendo un poquito. Cayendo con Bitcoin. Es algo normal. El mercado en general. El total, lo vemos aquí. ¿Veis? Ha caído un dos y pico por ciento. Tanto en el total con o sin Bitcoin. Con Bitcoin cae un poquito más. Pero 0,10 puntos más. Tampoco es significativo. Pero bueno, ahí está. Entonces, ¿qué pasa con nuestras queridas altcoins? Pues que hay un poquito de rojo que te quiero. Rojo. ¿Y verde? Nah. Muy poquito. Sí. Yo, en diciembre, cuando decía que me salía de las altcoins, era por algo. ¿Vale? A ver, tengo tres o cuatro ahí tontas, pero las que tengo en hold no cuentan. Hold this hold. Sí que tengo un trade. Pero es un swing trade a largo plazo. Bueno, atentos a Ripple, ¿vale? Yo lo sigo acumulando. Y poco más. Seguimos viendo. Bueno, esta tarde tenemos varias peticiones. Ya tengo alguna que otra. Hacer las vuestras. Y lo veremos. Y veremos la realidad y la ficción. También, porque creo que es importante poner los pies en el suelo. Y, bueno, pues, una desagradable experiencia de un compañero del canal. Que, bueno, pues, os contaré algo, un poco por encima de lo poco que sé. Pero que, de verdad, que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con quien tenemos delante cuando hacemos cositas. Así que, bueno, chicos y chicas, terminamos con Bitcoin, que está intentando decirnos, eh, que me voy para abajo. Pero, de alguna forma, pues, si la media de 50 funciona, pues, rebotará. Yo sigo esperando todavía. A lo mejor me quedo esperando para siempre, ¿vale? Pero yo sigo esperando un toque a los 40.500. ¿Que podríamos ir más arriba y hacer una trampa para todos? Sí. Pero, bueno, de momento, como estamos dentro de un canal, mientras no lo rompamos, no podemos hacernos más puzzles. Lo importante es la línea de tendencia, hacerle cric-crac, ¿vale? Hacerle un roto y un descosido para poder seguir. Así que, bueno, chicos y chicas, esta tarde nos vemos. Y, como digo, siempre invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias!